En este momento y en este tiempo, la Secretaría de Salud está en el diseño de la estrategia, de la logística, de la organización, pues, para la aplicación de la vacuna a personas de la tercera edad. Se abrió un rango de edad desde los 80 a los 65 años para que, terminado el proceso de vacunación para el personal de salud en todo el país, comience inmediatamente la vacunación de personas de la tercera edad. ¿Cuándo va a ser esto? Todavía no hay fecha. ¿Cómo se va a poner? Todavía no hay información. ¿A dónde se va a tener que ir? Todavía no hay información. ¿Quién le va a avisar a mi abuelo, a mi abuela, a mi mamá, a mi papá que tienen en este rango de edad? Todavía no hay información. Lo que está sucediendo es que, según lo que dio a conocer esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y aquí se abre la polémica, la Secretaría de Bienestar del gobierno federal, tiene en su poder la lista, el censo, los nombres, los datos de contacto de las personas de la tercera edad que reciben apoyos, las pensiones para personas de la tercera edad que da el gobierno. Y esas personas en esas listas están siendo encuestadas, les están llamando por teléfono, según el doctor López-Gatell, para preguntarles, uno, si están dispuestos a ser vacunados, y dos, si están dispuestos a recibir la vacuna, si podrían salir de su casa o no podrían salir de su casa y, por tanto, serían candidatos para que alguien fuera a su casa a vacunarlos. Vamos a escuchar lo que explicó el doctor López-Gatell esta mañana a propósito de la confusión que hay, porque muchas personas están recibiendo la llamada, interpretan, el próximo viernes están siendo citados, algunos, no todos, algunos están siendo citados para que vayan a recoger su apoyo y, después de haber recibido la llamada, entienden, interpretan o les están informando mal, también puede ser, que además van a ser vacunados. Esto fue lo que aclaró López-Gatell esta mañana. La idea que se dijo es, la Secretaría de Bienestar le está llamando a las personas para ofrecerles vacuna a cambio de ir a los puestos donde se reparte el dinero de los programas sociales. Qué bueno que esta confusión, no creo que sea malintencionada ni que sea una fabricación, pero indudablemente es una confusión, se presentó porque nos permite que no se nos vayan a confundir las personas adultas mayores y sus familias. Las llamadas que se están haciendo, efectivamente están haciendo, con base en un cuestionario que validamos en la Secretaría de Salud, cuyo propósito es múltiple. Número uno, informar que la vacunación para personas adultas mayores está próxima a iniciar. No este viernes, como dijeron algunos de los comunicadores, no este viernes. Toda la vacuna que llegó hoy todavía se va a seguir utilizando para proteger a las y los trabajadores de la salud. Todavía no empezará esta semana la vacunación para personas adultas mayores. Lo segundo es completar una encuesta de aceptación de la vacuna. Esta es una encuesta nueva con el propósito de reconocer qué proporción, qué porcentaje de personas de ese universo, adultas mayores, podrían no estar interesadas en este momento en vacunarse. Y este es el tercer objetivo de estas llamadas, identificar con antelación quiénes son las personas que podrían tener un reto para llegar a vacunarse, porque esto nos lleva a organizar el operativo de campo, incluyendo un número sustancial de brigadas Correcaminos acudiendo a los domicilios. Entonces, todo esto es la preparación logística del programa de vacunación Correcaminos. Bien, pues ahí está lo que explicó esta mañana el doctor Hugo López-Gatell sobre esta confusión que él asegura forma parte de una confusión en algunos medios de comunicación, a la interpretación de la información. Pero aquí está habiendo un problema muy similar a lo que pasó o lo que está pasando. Por un lado, y cierro con este análisis, por un lado con los médicos que ya les decía, forman parte del programa de contratación especial por fuera, digamos, o extraordinaria, eventuales para atender COVID y no aparecen en las listas de los hospitales y por eso no han sido vacunados o no están contemplados. Bueno, ya lo está arreglando, dice la Secretaría de Salud. La pregunta que hay en este momento es, ¿qué va a pasar con las personas que se supone deberían estar en el padrón pero no lo están? Porque hay personas que no están en el padrón de la tercera edad. Aunque tengan la edad, no reciben el apoyo. Aunque el programa sea universal requiere de que hayan sido censados. Y aquí lo hemos dicho, ya van dos años de administración y todavía hay personas que no fueron censadas, que no reciben apoyo. Entonces, si no están en las listas, ¿van a ser vacunadas o no van a ser vacunadas? Y dos, este cuestionamiento que hay de que tenga que ser a través de la Secretaría que entrega los apoyos económicos, que se haga este ejercicio. La explicación del gobierno es que, dicen, la Secretaría de Bienestar es la que tiene el censo y tiene los datos. Pero se está cuestionando ya, desde el punto de vista político, que sea esta dependencia la que hable con los beneficiarios. Sucederá seguramente lo mismo con los estudiantes que reciben becas para programar la vacunación. Vaya asunto este que viene. Ya lo verán en los próximos días. Si el gobierno no se aplica en informar y transparentar la información, esto se va a convertir desafortunadamente en un conflicto. Ojalá y no. Ojalá y no de verdad. Ojalá y no. 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 Ojalá y no